...y finales del mundial, no porque hagamos jugado bien, no porque lo mejor tampoco, pero una circunstancia de juego que fue la que nos dejó a ganar ese partido. Vino lo de Ortega que todo el mundo sabe, y prácticamente quedamos a... y lo de Pasarela fue inaudito, que me explico que está acá en el panel. ¿De qué jugó? El señor Verón se la pasó y me hizo recorrer todas las noches, el señor de Ambeira corrió, la pelota no la agarró nunca, y lo de Gallardo es iranisible. 36 millones de habitantes pidiendo Gallardo, ¿verdad? Y este señor oído solo. Yo a Pasarela no lo entiendo. Por favor, me llama la atención, porque creo que con excepción de Cherkis Vialo, de Elio Rossi, y quien les habla, que hace cuatro años marcamos un montón de cosas y estábamos en desacuerdo, vos durante el mundial te agarró un ataque de patriotero terrible y veías todo bien, y decías que la selección era fantástica, y que hablábamos mal, y que hablábamos mal porque estábamos... Le voy a explicar algo, cuando las cartas están echadas, y el técnico está trabajando en el mundial, nosotros tenemos que apoyarlo, no molestarlo, criticar después los partidos, lo que vemos. Usted no hable, porque usted sabe dónde va, el país entero sabe dónde va usted. Usted va a un solo técnico, para usted un técnico, hay un solo técnico en el mundo. Hay muchos técnicos, hay muchos técnicos. Usted no ha dejado, espera un segundito. No se hable, así se cansa. Trabajá de periodista siempre, no cuando te conviene. No, no, no. Usted no es creíble, hermano. Para usted es un solo técnico en el mundo. No cuando te conviene. Hay un solo técnico en el mundo. No, hermano, existe. No pasarela. No pasarela. Porque no entiende un carajo lo que están hablando. Me quedo acá al lado de minutos por si se viene Nimo. Por favor, doctor Marco. Yo quiero hacer un análisis que tiene que ver primero con la selección argentina y segundo con la actitud, ¿no? La actitud frente a la selección argentina, que todos quienes supuestamente debemos analizar con la objetividad de este tema. Yo, podrán decir conmigo, a la selección argentina como performance general de este campeonato, de todo el proceso Francia 98, yo no la aplazo, creo que tiene un size como los chicos, creo que en concepto general está aprobada, no cumplió el objetivo, lo dijo Pasarela, creo que sí fracasó, fue Pasarela como conductor, por muchas cosas, de Locanilla, de Callardo, los cambios que no se entendían, pero sí creo que la selección argentina debemos ser objetivos, cumplió desde el punto de vista de aprobó la gestión, una selección que le ganó a Brasil, de los cuatro candidatos, de los cuatro finalistas, en los últimos 60 días le ganamos a Brasil en su casa, no sea maleducado y déjame hablar, no sea maleducado y déjame hablar, le ganó a Brasil, a Brasil en su casa y le ganó a Croacia a los dos claramente. También quiero decir, ya déjelo de Pasarela, y digo lo de Ortega que pasó a ser, del hombre que más posibilidades y expectativas tenía, de ser el hombre del campeonato, por un gesto de inmadurez, de falibilidad, pero de inmadurez total, que va totalmente a contrapano en su habilidad y su arte del fútbol, pasó a ser el hombre culpable general. Provocado por el arquero holandés. Provocado que tenía que haber sido amonestado. No, 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 pero explíquelo. Antonio, tenía que haber sido amonestado el equipo holandés porque lo fue, lo fue, lo fue amonestado. Pero Antonio, Antonio, perdón, quiero sí decir, aparte de esto que para mí la Selección Argentina aprobó, si bien no cumplió el objetivo que era obviamente llegar, no digo a las finales, sino a la final, también quiero decir que ayer me puse realmente muy triste escuchando algunos pop o top, llámenos pop o top, comentaristas, hablando cosas que realmente de la Selección Argentina me dieron tristeza, me dio muchísima bronca, pero muchísima bronca. No voy a repetir lo que dijeron porque me parece que casi todos van a haber escuchado, no en las transmisiones televisivas, sino una hora después, en las transmisiones radiales. Y creo que sí, alguien lo definió muy claramente. Cuando terminaron de la ley, los abrieron el micrófono al público. Y el público todo se manifestó adverso a esa tendenciosidad con la Selección, más allá de la crítica. Y uno, un oyente dijo exactamente la síntesis de todo esto. Parecían buitres comiendo su propia carro. No, porque hace cuatro años que están en contra de esa gestión. Y ojo, que hay buitres que ganan 80.000 o 90.000 dólares también. Hace cuatro años que defienden una postura. No, perdón, no corresponde esto. Perdón, el señor Marconi habla de Fernando Niembro. Vos sos un buitre más. Vos haces leña del árbol caído. La Selección Argentina no es un árbol caído. Ustedes están haciendo leña de su propio resentimiento, de su propio resentimiento y de su propia mediocridad. Son unos mediocres que esperaban esto. Eso es lo que son ustedes. Son unos mediocres, no. Ustedes estaban esperando esto. Ustedes esperaban esto y vos sabés muy bien que más allá de mirarlo, para vos no existe nada. Todo lo demás es porquería para vos. Muchos existen bien. Parece el buitre. Y se lo dijo el público que a vos te lo dijo en la radio. A ustedes en la radio se lo dijo. Vos estás hablando de... Esto lo que estaban esperando ustedes. Y estás hablando de Rossi. Esto lo que esperaban ustedes. Que hace cuatro años que viene Ortega cumplió. Te ganamos a los ingleses. Nos dio una alegría que ustedes jamás nos pueden dar. Porque son unos amargos, unos resentidos y unos mediocre. Porque no podés ir más a lobelico con la banderita. No podés ir más a lobelico y te pones mal. Yo con todo gusto vio a lobelico. Mire, interviene. Intervenido como hincha, por favor. Por favor, Nimo. Cherky, ¿quiere intervenir? No corrija... Por favor, Cherky, le voy a... ¿Puedo pedir un favor? No vale la pena. No vale la pena. No corrija el programa. ¿Quiere intervenir en la discusión? No. Yo tampoco. Puedo decir simplemente que cayó el último dictador americano. Y eso me alegro. Por pasarela de usted. Bueno. Bueno. Por lo menos Fidel Castro se lo agradece mucho. Fidel Castro... El último era pasarela. Perdóneme. Gracias, Cherky. No, no, ya lo dijo. Si usted me... Bueno, el móvil, el pasman... ¿Y quién está más? Ah, no. Y López, el detrás. Yo no me voy. Ahora voy, ahora me... No, no, me voy. ¿Qué de ser? Cherky, me voy a retirar del programa. Sí, me están pidiendo un... No, pero usted me pide una opinión y después me cortan como si yo fuera un pelotudo. Te lo puedo... Che, te puedo pedir por favor que te quedes. No, pero me pedí una opinión. Para ir a un corte, me está tomando el pelo. Es que me están pidiendo, no un corte, un móvil de Francia. Entonces uno me pida más opinión en el programa. Pero es que no sabía que me lo iban a pedir, Cherky. Pídale disculpa. Es la última vez que discutamos. No, es la última vez que me pedí una opinión y me mandaron corte. Porque es que me lo venía así. Y López, el detrás de Francia. Adelante ustedes, después con Cherky. Gracias, Antonio. Aquí estamos nosotros en la puerta del detrás. Hace aproximadamente 5 minutos se ha retirado el micro que transporta a la selección argentina. Van a ir rumbo a Lyon, donde van a tomar un vuelo a las 20 horas, llegando aproximadamente a la ciudad de Madrid. Previamente harán una escala en Barcelona aproximadamente a las 11 y media de la noche. Van a dormir en la capital francesa y estarán viajando mañana aproximadamente 11.40. Hora de aquí de Francia rumbo a la Argentina, llegando a nuestro país aproximadamente también a las 19.30. Sí, hay que recalcar que ahí está, mientras vemos las imágenes. El primero en subir al micro fue Daniel Alberto Passarella, que ubicó la primera colocación, como siempre, detrás suyo, Ricardo Pizarotti. Cada uno de los integrantes del cuerpo técnico, a excepción de Jorge Nicolás Higuaín, que se había retirado hoy por la mañana. Y de ocho jugadores, que también lo hicieron durante la noche y la mañana de ayer. Ellos fueron Verón y Sensini, los primeros en retirarse. Vivas lo hizo por la madrugada. Mientras que Chamot, Zanetti, Roa, Astrada y Gabriel Omar Batistuta, que se retiró realmente, raudamente, de la concentración de Letrat, esquivando al periodismo. Son los ocho jugadores que no van a llegar. Junto a Passarella, el cuerpo técnico, y los otros 14 integrantes de la selección, mañana a las 19.40 a Buenos Aires. Hay que recalcar también que fue la última conferencia de prensa de Daniel Alberto Passarella como técnico de la selección, y de estos jugadores como integrantes de la selección nacional. Una frase de Passarella la doy a esta conferencia con la ropa prestada. Ya no soy más el técnico de la selección, y en ningún momento, ni de boca del técnico, ni de los jugadores, se nombró la palabra fracaso. Yo creo que esto no fue un fracaso. El no ganar el campeonato del mundo no es un fracaso. Hay 32 equipos, y queda uno como campeón. Quedó afuera Alemania, quedó afuera de la tierra. Momentito, Cherky, Cherky, ¿cuál es el tema? Cherky, continúe su concepto. Y perdóneme este, es que me estaban reclamando de letra. Es el último dictador americano que quedaba. El último dictador, usted me pone lo de Fidel Castro, que es una chicana. No, no, le puse nada. Fidel Castro ha tenido, por lo menos, el gesto de atender al Papa, y flexibilizar su política a partir de escucha. Este no escucha ni al Papa, porque si el Papa fuera un fanático de fútbol, diría, mía, Passarella, a mí me parece que sería bueno que usted tuviera en cuenta a Gallardo. Lo más probable es que ponga valvo. Porque este no escucha ni al Papa, ni a Grondona, ni a la gente que lo podía rodear. ¿No viste lo que dijo? Grondona, que venga como turista. Es decir, este no escuchó a nadie, subestimó a la prensa, subestimó a los colegas. No le escuché conversar con ningún jugador que actuó en Holanda, por ejemplo. Ninguno de los chicos que fue a Holanda lo tuvo en cuenta para pedir una recomendación o un comentario. De manera que... ¿Puedo hacerle una pregunta? Sí. Si él hubiera tenido una conversación para pedir datos con algún jugador que juega en Holanda, lo hubiera hecho públicamente, o puede haber tenido alguna conversación más o menos secreta, íntima, en un bar o en un café. Por ahí la tuvo. Si nosotros en radio hablamos con Vitamina Sánchez, ¿por qué no lo va a hablar este...? Porque nosotros hablamos con Vitamina Sánchez y con el chico Juan y nos dijeron que no había hablado Pasarela con él. Es la información... ¿Vale con Julio Cruz? Ernesto, te puedo hacer una pregunta yo. ¿Se puede separar en la crítica lo de Pasarela de la actuación del plantel argentino? Se puede. ¿Pueden confundir el tema del conflicto con el periodismo? Bueno, esto es lo que digo yo. ¿Se puede llamar fracaso a la actitud de seleccionado que pierde una clasificación cuando un minuto ando estaba buscando casi el triunfo? Esto lo yo digo. Yo digo... Separemos lo de Pasarela, Ernesto. Separemos lo de Pasarela, pero también... Y separemos también semánticamente fracaso de frustración. Bien. Coincido. Yo creo que hemos vivido una frustración. Pero digamos también esto, ¿no? Todos los equipos juegan algo. Es decir, vos sabés a qué juega Bilardo, sabés a qué juega Menotti, sabés a qué juega Holanda, sabés a qué juega Alemania, sabés a qué juega Maldini, sabés a qué juega Clemente. Lo que no hemos podido saber en este largo proceso dictatorial o probioso de cuatro años es a qué juega la selección. Eso es bueno. Seguro. Pero eso es muy bueno. Para un técnico, eso que está diciendo el sul mérito, hoy se lo escuché decir a usted lo mismo que dice él, y yo no estoy de acuerdo con el profesor Córdoba. Usted conduca. Eso es bueno. Le pregunto a Córdoba. Le pregunto a Córdoba. La gente que Italia le molestaba como juega, pero juega eso. Pero juega eso. Por ahí la inocencia de los nigerianos era, por ahí, exasperante a veces, pero juega eso. ¿La Argentina no jugó nada? ¿La Argentina no jugó nada? Yo creo. Yo creo que tenía algunos patrones. Me espera, chicos, jugada total. La Argentina no jugó nada.